Hola maestros, mi nombre es Karla Calderón. En este vídeo les voy a enseñar a agregar stickers en CISO, pero antes que comencemos cerciórate de ver mi otro vídeo en el cual te muestro el cómo descargar los stickers digitales que he creado a tu computadora. Comencemos. Como pueden ver, estoy en mi cuenta de CISO. Ya revisé el trabajo de este estudiante, pero antes de darle clic en aprobar, necesito agregar el sticker. Ve para abajo y busca estos tres puntitos. Dale clic y selecciona la segunda opción, editar. Esto abrirá el trabajo de tu estudiante. Ahora ve a la cámara y dale clic en upload o subir y busca el folder en el cual tienes guardado todos los stickers. Si quieres ver una vista previa de los stickers, dale clic aquí y elige mediano. Estos son uno de los stickers que he creado y en algunos, como pueden ver, tiene el fondo como que negro, pero no se preocupen. Una vez que lo abran, van a ver de que es transparente. En este caso voy a elegir este de aquí para que vean que no hay ningún problema. Como pueden ver, el fondo es transparente. Puedes moverlo a donde gustes. También puedes agrandar o achicar el sticker. Una vez que decidas dónde ponerlo, dale clic en el botón verde de verificación. Ahora, no porque hayas dado clic en el botón verde, esto no significa que ya probaste el trabajo. Así que tienes que ir a review, revisión, verás el trabajo al que le agregaste el sticker. Ahora no te olvides de darle clic en approve o aprobar para que se lo puedas mandar al estudiante. A mis niños de kinder les encanta ver los stickers nuevos que voy agregando cada día. Espero ya este video haya sido útil. Y no se olviden de por favor regalarme una manito arriba, de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo video. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima.